¡Muy buenas tardes compañeros! Soy Dermas y les me ha venido un nuevo episodio de Mario Estábamos en el nivel este ya del mundo No sé si era el 4 o el 5 Pero hay que conseguir la salida secreta Y el... Y la salida normal He visto la moneda ahí Vale, y vale Bien, pero ahí ¿Pluma? Sí, lo vale, lo mejor Vale, ahí hay algo Vale, bien, por fin este Venga ya, no me fastidie De principio ya la he perdido Vale Vale, bien Aquí Ahí está, perfecto Hay que conseguir salida secreta Así que hay que intentar entrar en los tubos estos Vale, nada A ver Con calma Hay una moneda ahí Pero no se va a dar la moneda Quieto 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 Vale Bien, ya no está Fuera Vale Quieto Calmados Dos Tres Ahí está Bien Vamos Con calma Vale Vale Esto viene mejor Por favor ¡Ah! Qué mal Qué mal Qué mal, qué mal He perdido la pluma Fuera Vale Vale Ah, me dio Me dio Me dio Venga ya, tío Me estaba trolleando Me ha estado trolleando En serio Ese bicho me ha estado trolleando Vale, no pasa nada Venga, entramos como si estuviéramos desde el principio Y ya está Me ha trolleado, eh Vale, entonces tú Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí Pluma por aquí Pluma por aquí Por aquí Bien Y Aquí con más cuidado Para que esto no me mate Ahí está Y ahora aquí Y ahí Bien Y este ahí Y Dale Ahí está Genial Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahí había uno que le avanzaba Vámonos Vale Ahí Cuidado ¡No! ¡No! Me dio al final Mira aquí iba con cuidado Para que no me diera el balón Pero al final me ha dado Vale Ya había otro lanzando balones Ahí está Fuera Bien Vamos con calma Ahí está Con calma Ahí está Bien Creo que había otro más Si no recuerdo mal Creo que había otro más Vale Ahora este No me lo vas a dar No me lo vas a dar No me lo vas a dar Ahí 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 Lo tomo chupado Este Ahí Este Ahí Y ahí Fuera Aquí hay que matar a todos Vale Bien ¡Ey! Vale Ahí está la cerradura Hay que buscarla ya ¡Uf! Aquí me daba ¡Uf! Cuidado ¡Hola! ¡Ey! He visto la llave Sé dónde está la llave Sé dónde está la llave Sé dónde está la llave La estoy viendo Así es que venga Vamos ¡Ah! Casi Está ahí Está con la planta esa La he visto ahora mismo ¿Veis? Lo sabía Estaba ahí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Conseguida la salida Secreta Es que he visto el reflejo Arriba cuando la planta Ha lanzado El El golpe ese Y digo Hosti Hosti Que está ahí Que está ahí Que está ahí Que la estoy viendo Vale Bien No estaba difícil No estaba difícil Esta Hosti Que eso Cañón Espérate Vale Y vale Quiero dar Afuera Y otra pluma Sí Me viene bien ¡Oh! A ver Esperad Vale Dispara Bien Aquí 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 Y aquí ¡Me mata! Vale Ese mataba Maldita sea Eso mataba Vale No pasa nada Entramos Mataba eso Cuidado Si te bajas abajo Te mata Vale No pasa nada Genial Ahí está Y ahí está Y este ¡Guau! Me dio Quieto aquí Y agáchate ¿No dispara? Sí Y... Me dio Vale Agáchate Bien Hay que bajar a esta Ahí Agáchate Perfecto Porque ahí Estaba la pluma Bien Nos agachamos Vale A ver Agáchate Para poder saltar Aquí 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 Y aquí Y ahora Aquí Vale Y vale Y otra pluma Genial Vale 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 Aquí Agáchate Bien Y ahora Aquí Eso se mueve No fastidies Agáchate Bien A ver Aquí Agáchate Se dan la vuelta Qué cabrindos Oh Espérate Porque eso Ahora dispara Ah Se da la vuelta Medio Cuidado Agáchate Dime que ahí No das Sida Corre La mitad Vale Agacha La pluma Agáchate Agáchate Uf Madre mía Esto Qué complicado Es Vale A ver Vamos a ver Vale Ese dispara Ahí Ese dispara Por aquí No Maldito sea Vale Es que encima Había que haber Entrado por el tubo Ese Encima Es que había que Entrar por el tubo Y lo he entrado Vale Venga Ahí Ahí La que dispara Bien Y bien Este de aquí Había que agacharse Vamos Vale Y ahí Este de aquí Agáchate Agáchate Hasta que vuelvan Vamos a disparar Vale Bien Y ahora Aquí 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 Y aquí Agáchate Bien Vamos bien A ver Y salto Vale La mitad Agachado Bien Meita Agachado Meita Agachado No Uff Vale Esto es un problema Porque ahora Empiezan a disparar Vale Bien Entonces tú Aquí Aquí Y aquí Cuidado Cuidado Porque si daba A ver Cuidado Vale 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 Y aquí Cuidado Agáchate Vale Y ahora hay que entrarse Por ese tubo No por el otro lado A no ser Que haya que ir con este Vale Bien A lo mejor había que venido Con la plataforma esa No lo sé Hostia No fastidies Vale 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 Corre Corre Quedo aquí Ah Me dio Ah Vale, voy por la mitad Pero os complicado esto, eh Maldita sea, es bastante complicado Vamos a hacer un guardado manual aquí Y entramos, venga Quieto aquí Vale, a ver, lanzo esta Agáchate Buscamos la otra pluma Venga, vamos Y entramos Venga, a ver si consigo sin que me dé ninguno No, no puedo acelerar tanto Vale, bien Y ahora, ahí Vamos, vamos, vamos Me dio Quieto A ver, con calma aquí Tenía que haber cogido la pluma Maldita sea Es que voy ahí a tope Pero sin coger la pluma Cuesta un poco, eh Maldita sea Vale, entonces Aquí, aquí y aquí Y esta aquí ¡Ey! He saltado para coger la pluma Cuando no tenía que haber saltado Me tenía que haber quedado quieto y ya está Venga, vamos A ver Vale, ahora ahí Y ahora aquí Y agachado Vale Bien Y disparamos Venga Vamos Vale Bien Dispara y entramos Vale Venga, vamos Y de principio ya me ha dado Cuidado Vale Con calma Dispara Vale Con calma Dispara Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Con calma Cuidado 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 Corre, 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 corre ¡Ay no! Uf Que ya pasar por ahí abajo Maldita sea por arriba Que se pasaba mejor Pero no Al final no he podido A ver Ah, me dio Acáchate Venga ya ¿De dónde salió esa maldita bala? Se acabó Vamos con la estrella Vale Vale Vamos Y entra Creo que la estrella Ha sido buena idea Llevarla Vale Eh, eh, eh Quieto ahí Vale Creo que la estrella Va a ser buena idea Llevarla, eh Ahí Vale Vale Cuidado A ver Vamos a ver si aquí Hay algo Osteo Espérate ¿Hay algo por ahí? Vale Ah, de allá Que se mata Oh fast Tidia es que mata ¿Pero por dónde quieres aquí? Es que no sé por dónde había que irse ¿Por dónde me dices había que irse? Es que no lo sé Maldita sea No sé por dónde Me he quedado ahí pillado Y ahora por dónde quieres Vale Eh Bien Este aquí Con lo que me costó hacerlo Vale Venga Vale Es que me costó una barbaridad hacerlo Y ahora encima se ha quedado ahí Eso Eh, maldita sea Vale Aquí y aquí Entramos Venga Entonces esto era una estrella ¿No? Ahí está Y... Aquí Vale Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Vale Vale Voy, voy, voy Y aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí Y aquí Cuidado Vale Cuidado Vale Y aquí Bien Genial Ahora aquí Y ahora aquí Y aquí Y aquí No No la cojas Vale Que sea Ay Es que esa bicha salía Vale Eh Coge la pluma Ahora sí Vale Como antes Necesito Esta Para poder llegar bien Y Y entremos Vale Uff Ya está Vale Entonces aquí Y aquí Y aquí Y ahora este Y este Y ahora esto Y tú Y tú Ahí está Bien 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 Y bien Entonces Ahora aquí Vale Y entonces Ahora aquí Y ahora aquí ¿A qué me la puedo llevar o no? No me la puedo llevar Eso lo puedo dar Así que venga Vamos por aquí Ostras Sin que se mata Y Y Y Y Y Y ¿Y por dónde Narices está? Digo La otro lado Digo Tiene que haber una salida En algún sitio Pues no No Es que era por el mismo sitio Que entrabas Maldita sea Vale Bueno Pero voy sin el disparo Ah Qué rabia Vale Bueno Entonces Eso he hecho Y Eh Continuamos ¿Veis? ¿Por qué ha salido uno aquí de agua? No No me dejo Solo puedo ir arriba Vale Un guarda manual antes de entrar Otra vez Y ahora hay que hacerla Normal Venga Vamos a hacerla normal Estabas Aquí Sí Ahí era Oh oh Tengo activo el Uff Maldita sea Tengo activo el ochungo No sé por qué alguna vez se activa Que es que Eh Va a top Va a top ese Me queda como el turbo puesto en el En esto Pero no sé qué narices es Es que No sé qué narices Qué botón es el que le doy Que se queda El turbo activado Porque esto es el Este es el ¿No veis? Se queda Se queda este bicho Entonces Lo que pasa es que no puedo correr No puedo correr Maldita sea Ah Voy a ver si puedo hacerlo así Pero es un poco complicado Con los disparos estos Llevarlos así Es que veis Encima no puedo correr Me puedo correr Venga dale Ahí otro Ahí 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 Vale Y uno más Y ya está Vale A ver Voy a poner este Ahí Vale Venga 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 Vamos Venga 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 Ah Uf Era el del medio Vale Aquí no hay Ese también se cae Ahora este Ahí Y ahí Quieto Que viene por ahí Vale Y este por aquí Y este aquí Y este aquí Y este Uf Casi me da Vale Este nada 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 Y aquí Muchos aldarines Vale Eso he hecho Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Dispara Cuidado Dios es que El salto este Es tan chungo Vale Por lo menos Voy por la mitad Vale Se da la vuelta Cuidado Eh Quieto Vale Vale Mira La pluma Por lo menos A ver Vale 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 Dice que aquí Hay que saltar Que ahora Que ahora No puedo hacer Este salto Así vale Digo No me quedo Que le tenga la moneda Que no llegaba Vale Y vale Y ahora este Venga Cójala Ahí está Bien Dispara Nada Tiene que ser la pluma Para poder cargarse esto Me quedo sin tiempo Vale Cuidado Que me quedo sin tiempo Ahí No veo No veo No veo No veo Vale Vale Cuidado Ahí Ahí está Genial Moneda Uf Ah Me maté Uf Eh Quieto Que hay ni más ¿Dónde? Dice Esta la Esto Que me estoy quedando Sin tiempo Au Me he matado Estaba ahí ya ¿Lo habéis? ¿No? Me he matado Cuando ya estaba llegando Maldita sea Vale Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Intentamos hacerlo Y más o menos Ya sabemos que se puede hacer A ver si se deshacema El maldito turbo este Que he cogido Y ya veremos Bueno chicos Espero os haya gustado El episodio de hoy Ya os dejadme like Comentarios Lo que agradezco Suscríbete al canal Sobre 18 Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!